Bueno, como ya mencionamos el Día de la Mujer allá en el Club del Valle, este es el primer encuentro del año 2019 con las emprendedoras de Necochea y Quequen. Las hemos invitado a un encuentro en el cual estamos tratando de que este año, que va a ser todo de capacitación en la Cámara de Mujeres, podamos encontrar las herramientas prioritarias para que ellas transiten con éxito su trabajo como emprendedoras. Así que hay unas 30 o 40 emprendedoras que se han encontrado aquí y hemos intercambiado ideas y experiencias. Y en ese intercambio está la riqueza del poder realizar cosas mejores, de poder realizar alianzas estratégicas entre ellas, que muchas no se conocen, están en Necochea, pero están en diferentes ámbitos de emprendedoras. Así que ha sido altamente positivo. Tenemos la suerte de que nos ha elegido la Lotería de la Provincia de Buenos Aires para darnos una ayuda en esto de las capacitaciones durante el año 2019 y también del diario Salud Aire Libre, y creo que pronto está también acá. Y se han hecho presente y bueno, nos van a poner también en la parte periodística muy ampliamente en toda la provincia de Buenos Aires. Así que estamos re contentas y re felices. Este es un encuentro para charlar, para formar alianzas y para sacar hoy la capacitación del mes que viene. La capacitación del mes que viene va a ser las redes sociales y cómo posicionarlas a ellas de la manera más inteligente para mostrar su producto. Hoy nosotros antes de esto hemos chequeado, muchas de las emprendedoras tienen su rostro en la venta y la realidad no sabemos que venden. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de que ellas aprendan es a manejar las redes sociales para poder tener su producto a la venta en el lugar que corresponde y de la manera que corresponde para vender mejor, por supuesto. Ahora, la cantidad de emprendimientos que se han escuchado aquí en este salón de lo más variado, ¿eh? Sí, muy variado, muy variado, muy preparadas en el arte que tienen en sus manos pero les faltan algunas otras patitas que acá, contando sus historias, las hemos aprendido, la han compartido y hay muchas que ya no lo van a cometer ese error del que contó su compañera. Así que hay alguien que hace encuadernamientos y flyer, otra va a utilizar eso y le va a hacer los muñequitos para regalarle a sus hijos. Es decir, esto va para, realmente va a ser un año de éxito para nosotros y para ellas. Y para septiembre tenemos preparado, estamos en tratativa, ya después se lo vamos a contar, un gran encuentro de emprendedoras a nivel Tres Arroyos, Bahía Blanca y Tandil. Va a ser un encuentro masivo de emprendedoras y eso va a ser realmente muy bueno para este año.